Acá tenemos el defibrilador, este es fijo, que lo podemos utilizar a veces como monitor cuando viene algún paciente con algún dolor cardiológico y después tenemos el DEA, que el DEA es un aparato portátil Yo te lo muestro Encendido, esté tranquilo y siga las instrucciones Retire la ropa del paciente Coloque los parches como se muestra en la silueta de los parches Retire la ropa del paciente Coloque los parches como se muestra en la silueta de los parches Esto es así, esto lo puede manejar cualquier persona que no sepa porque el aparato te va guiando y te va diciendo todo lo que tenés que hacer O sea, donde hay un DEA, en alguna terminal o en algún lugar público si alguien se descompuso y es un problema cardiológico vos apoyás los parches y el aparato te va diciendo que es lo que tenés que hacer Esto no es RCP No, esto no es RCP Vos después tenés que hacer el RCP Claro El aparato te va a decir No, el aparato te va a decir todo lo que tenés que hacer si tenés que hacer descarga eléctrica o no porque a veces no tenés que hacer descarga eléctrica si se requiere la descarga eléctrica te va a decir que la haga Pero eso lo evaluás vos Eso lo evaluamos nosotros pero aparte de eso, cualquier persona, no te estoy diciendo Ah, mira En donde hay un DEA, cualquier persona en un caso de urgencia lo puede usar porque el aparato te va diciendo que es lo que tenés que hacer Perfecto Lo que pasa es que la persona tiene que tener conocimientos mínimos de hacer RCP Perfecto ¿Por qué? Porque después de que disparás, tenés que hacer el RCP Si el aparato te dice que tenés que disparar después del disparo, el RCP hay que hacerlo Claro, perfecto Entonces, lo bueno es que toda la comunidad sepa hacer RCP Sobre todo los chicos que van a la escuela Todo, secundario, primario, todo el mundo debería saber hacer RCP Perfecto Muy bien, y ese es el aparatito Esto es el problema de salud pública, ¿verdad? Eh, acá, si te tengo que decir quién lo trajo, la verdad que desconozco Pero bueno, sí, salud pública en todos los lugares tiene Perfecto Y bueno, vos si vas a los bancos, fíjate que los bancos también Tenés razón, están todos Entonces, es bueno que todo el mundo lo sepa más o menos lo que es y para qué sirve Claro Y sobre todo, ¿sabes quiénes tendrían que tener? Los jubilados, hacen cenas, hacen bailes y todo eso Sería muy bueno que tuvieran un aparato de esto y que capacitaran a ellos mismos para saber cómo usar Estoy recordando un encuentro de Newcom, que lamentablemente un hombre perdió la vida, ¿no? Digo, no sé si la habrían saludado con el equipo, pero estoy recordando eso, ¿no? Claro, pero después de esto hay que saber hacer RCP Claro, mientras tanto alguien te está llamando a la emergencia inmediatamente Ese es el primer paso, ¿no? Ese es el primer paso Llamar a la emergencia Llamar a la emergencia Y después todos los elementos que tengas a mano, utilizarlos Utilizarlos hasta que te vienen a... A socorrer Hasta que acudan al lugar, el servicio de emergencia o a quien haya llamado